Ok No te caes por aquí Es búpete normal Es búpete normal ¿Será bot o será player? ¿Es bot o player? Quiero ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, dime que por aquí hay una escapatoria ¿Dónde? Aquí no hay escapatoria No, aquí no es seguro No, 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 aquí no es seguro No No, creo que es bot Digo player Porque el bot ya no se hubiera seguido No, si es un bot Digo, si es un player ¿Ve? ¿Te está cambiando de segundo modo? Ok Ok, cuando venga Voy a coger y le cegare la bota en la cara O cuando alguien venga Le cegare la bota en la cara Y ellos lo siguen No, no sé si alguien murió ya viva No, no, no sé si alguien murió ya viva No, 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 no Yo creo que aquí No sé si me puedo cuidar Esto es súper nervioso Porque esto se tapa de lejos Y por eso no es justo para mí Ay, ahí está Pupa Uy, está nerviosísimo No No ¿Qué? Ah, no, si se puede Ah, si Dios mío No Uy, estoy nervioso Estoy nerviosísimo Escucha el tema Estoy escuchando el tema No, 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 no ¿Qué es esto? No, no, no No tengo que coger No, no, no Esto no es posible Uy, creo que viene para acá Uy, creo que viene para acá Uy, aia Uy, aia Uy, aia Uy, aia Uy Uy No entiendo como los chive Uy Uy ¡Aia Ay, no Uy Stef Uy 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 U U她 No puedo por el nuevo abraza No es posible, ni la vi, ni lo vi, no es posible que no lo haya visto No lo vi, me puse en el viudo enserio No puedo por el viudo enserio Yo quiero esto A ver, a ver Uy, aquí se están siguiendo Porque dejo esto Ah, entonces es un playet